Bueno, ECOQUIL comenzó en el 2000 siendo una consultora bromatológica ambiental y de servicios de control de plazas urbanas. En el inicio apuntó a la industria alimenticia y después se fue desarrollando también en la agroindustria, todo lo que es agroalimentos, protección de los productos y después la industria gastronómica y hotelera también. Somos proveedores de muchas empresas exportadoras, en este momento estamos trabajando para empresas nacionales, multinacionales, grandes cadenas y se fueron desarrollando departamentos tomando fuerza como los de gestión ambiental debido a las exigencias de los clientes que nos van solicitando que incorporemos nuevos y más servicios acorde a las necesidades que tienen en ellos ya sea de certificaciones o de los mismos clientes que tienen en el exterior o el mercado local. ECOQUIL en el 2012 empezó a desarrollar un formato de franquicia para ampliarse con los servicios en todo el país. Lo que tenemos en Marcos Juárez, sur de la provincia, es una franquicia que se ha desarrollado también en todos estos sectores, principalmente en todo lo que es criadero de cerdo, acopio de granos, toda la parte gastronómica y hotelera también. Y la idea es que siga creciendo, siga avanzando. Tenemos otra franquicia en Altagracia y ahora estamos haciendo el lanzamiento para el resto de las provincias. Tenemos el apoyo de Bayer, somos técnicos autorizados, contamos con una licencia que nos respalda con el apoyo institucional del laboratorio. Obviamente trabajamos con los productos y en este caso también se nos ha solicitado que los acompañemos si este formato que estamos desarrollando funciona como viene funcionando hasta el momento. También en Chile quieren que hagamos un lanzamiento si sale todo como está planeado. Es otro enfoque del negocio, de la forma de trabajar, de hacer las cosas, de trabajar en equipo. Esto es multidisciplinario, no el manejo integrado de plagas, principalmente, que es lo que más hemos desarrollado. No es un solo profesional que está a cargo, que está detrás del servicio, sino que son varios. En el manejo integrado de plaga trabajamos con un concepto en donde lo tratamos de llevar tanto a la industria, a la agroindustria y al domicilio, en donde el 70% del éxito del programa que nos contratan para realizar tiene que ver con el orden de limpieza, con las buenas prácticas que se llaman en la industria. El 20% tiene que ver con el aporte del profesional, el aporte nuestro, sobre el monitoreo, sobre el asesoramiento. Y el 10% tiene que ver con los productos químicos. O sea, el último recurso es el producto químico, a pesar de que somos técnicos autorizados en un laboratorio importante, promovemos que esto es el manejo integrado de plagas. Se trata de prevención, de acciones coordinadas para prevenir, para evitar que se desarrollen las plagas, respetar principalmente la legislación. Si respetáramos esto de rajatabla no tendríamos los problemas que tenemos hoy en todo el país y en zonas puntuales. Y, bueno, obviamente trabajar para que lo que apuntan tanto las empresas como todos los sectores es la mejora continua de su proceso, de su producto, y por lo cual solicitan este tipo de servicios. Hace un análisis previo para ver el grado de infestación que hay, qué tipo de plaga hay, y luego se hace el servicio correspondiente. Bueno, ¿dónde están en Marcos Juárez y cómo los pueden encontrar? No, oficina no tenemos, es contacto solamente por celular, es 03472-154-69-319. En Facebook, Ecoquil Marcos Juárez, y la web también, triple W, www.ecoquil.com.ar O sea, los pueden llamar y ustedes van y observan esto sin compromiso, es decir, van de ustedes directamente a ver el cliente. La consulta no tiene costo.